Buenísimos días, gente estupenda. Estoy asomada a la terraza de casa. Mirad cómo está el día hoy. Está un poquillo rarillo. Bueno, pues creo que hoy vamos a ir a Carrefour. Vamos entrando a Carrefour, que quiero comprar un par de cosillas y también mirar, porque ya habéis visto que he estado en varios sitios intentando comprar piececitas para el poblado navideño, pero no encuentro lo que yo quiero. Entonces, como aquí en Carrefour compré un par de piececitas o tres, hace como 15 días o por ahí, lo mismo no encuentro nada. Pero voy a llegarme. Como tengo que comprar el pan y un par de cosillas más, voy a entrar y voy a echar un vistacillo a ver qué es lo que encuentro. Hay gente, ¿eh? Ya os digo que hoy es domingo y para ser domingo hay gente en todo sitio. Es que hay gente en todo sitio. Está todo con un movimiento, la gente haciendo sus compras. La gente no quiere perderse nada, pero nada. Vamos entrando a ver qué es lo que encontramos. A ver. Ya hay un montón de cosas de bombones, chocolate y cositas así. Vamos a ver. Voy a intentar a ver. A ver qué es lo que puedo encontrar. No tengo muchas expectativas, ¿eh? Porque creo que me da a mí la impresión de que no va a haber mucho. Pero bueno, lo intentaré ya que estoy. Tampoco me cuesta mirar qué es lo que hay. A ver. Por aquí encontramos Papá Noel desde 4,95. Mira qué gracioso con un árbol de Navidad. 4,90 vale, el más pequeño, sí. Ahora, mira. Hay piececitas pequeñas para el portal de Belén, desde cinco y pico, seis y pico. Estos son... Esto es el papel que ponemos en el fondo del portal de Belén. Que se suele poner. Pero no me viene a mí bien, porque para mi poblado navideño, como va a ser todo nevado, pues no pega. No pega porque esto tiene como tonos oscuros, como de tonos tierra, algo de nieve también, pero tonos tierra. Y no, no me viene bien. Todavía no sé qué es lo que le voy a poner de fondo al poblado navideño. Le estuve echando un vistacillo, pero es que no sé lo que le voy a poner. Pero bueno, aquí hay como nieve, tierra, mujo también, hay algo. Estos son piececitas todavía de portal, animalitos, pero es que eso no me pega a mí. A ver, a ver, a ver. Mirá estos farolillos pequeños, qué monos son. Son súper graciosos, súper graciosos. Pero está bastante barrio, mirá. Mirá cómo está la estantería. Casi vacía. Hay poquísimas cosas. Falta un montón, ¿eh? Claro, es que ya a esta altura, como ya vienen los días que normalmente la gente pone, que ya sabéis que es el 6, el 7, el 8, que son días que la mayoría de la gente pone el árbol y pone el portal de Belén y esas cosas, pues, está todo arrasado. Mirá, qué gracioso. El cascanuefe. A ver cómo es. Vale, 6. 6, 88 me parece que es. Ah, mirá, pero no es uno, son tres. Son tres. Son pequeñitos, ¿veis? Para, sí, para colgarlo en el árbol. Sí. Son muy bonitos, la verdad. A mí es que me gustan mucho el... Ese tipo de figuritas me encantan. Mirá, aquí están las figuritas... Estas sí son del poblado navideño. Estas son parecidas a las que yo tengo. El año pasado compré aquí tres. Tres piecitas. Pero mirá, las más baratas, que serían esas de 14, por ejemplo. Las más baratas no están normalmente, claro. Pero quedan las más caras. Esta que vale 32 euros, 34, 69 y pico, 54. Bueno, pues vamos a por el pan. Mirá, aquí hay cosas que normalmente quedan pocas unidades. Y están un poquito mejor de precio. Ay, mirad. Mirad que esto estaba yo buscándolo. ¿Os podéis creer que he entrado en varios bazares y no he encontrado algo así? ¿Sabéis para lo que es esa especie de florero de cristal que he cogido? Os lo tengo que enseñar. Es para meter los tapones de corcho. Bueno, pues voy a ver si hay algo interesante, algo que esté bien y que esté bien de precio. Pero no os creáis que tampoco es una oferta para volverse loco. Bueno, pues nos vamos a ir a casa que vamos a hacer ratatouille. Así que, bueno, pues aquí estamos. Aquí tenéis tres tomates hechos a rodaja. Un calabacín hecho a rodaja. Una berenjena. Una fuente apta para el horno. Queso semicurado. Y queso cheddar curado. Este está muy rico. Le ponéis el queso que más os guste. Aquí tenéis un poquito de romero, pero romero le he hecho muy poco. Si no queréis, no le echéis. Tomillo sí, que le da un sabor muy rico. Ajo en polvo y orégano. Y un chorrito de aceite de oliva. Mirad, aquí lo tenéis ya listo para meter en el horno. Lo ponéis en fila. Primero cogéis toda la verdura y le echáis orégano, tomillo y, como he dicho, ajo. Y le echáis esa especia a la verdura. Le echáis su ajito, su romero, su tomillo, perdón, su orégano, un poquito de sal. Y ponéis, como si fuese en fila, en la fuente, ¿no? Ponéis una rodajita de tomate, otra de berenjena, otra de queso, otra de calabacín. Y así toda la fila hasta que termineis la fuente. Si os da para dos, dos. Si os da para tres filas, tres filas. Yo como me sobraba berenjena, pues lo he puesto alrededor, como habéis visto. Luego después, por último, le he rallado queso cheddar curado y le he puesto un chorroncito de aceite de oliva, que me gusta antes de ponerlo en el horno. He puesto el horno con calor arriba y abajo a 180 grados durante 46 minutos. 46 o 48, ya veis, más o menos, depende de vuestro horno, de cómo vaya. Y cuando veáis que ya esté todo doradito, mirad, ya está acabado, huele muy bien. Y esta receta os va a gustar mucho, eso os lo garantizo. Porque yo repito, y a mis hijos les gusta mucho, a mi marido también, y es que no queda nada, siempre que lo hacemos. Bueno, así que espero que la hagáis, veréis cómo repetiréis. ¿Vale? Pues nada. Hacedla, que es una cosa súper, súper, súper sencilla. Simplemente, ya os digo, cortadla. Lo que tiene más ciencia es, ya veis, cortadla. Pero por lo demás, es súper fácil. Mirad, así más o menos la pongo yo. Y ya está, con el chorroncito de aceite de oliva y listo. Así que, lista la receta. Mirad, a estas cestas que tenía para la palmerita esta, le he puesto estos flequitos con una pistolita de silicona. Y así más o menos me está quedando el salón con las luces puestas. Veis, de noche se ve mucho mejor. Aquí tengo un baulito de madera. Y no te guardo las mantitas para el sofá y eso. Aquí tengo la maquita de mi nieto. Que la tengo ahí, para cuando lo tengo por aquí. Y este sillón. Que me regaló mi marido. Que tenía yo muchas ganas de uno. Y... Así que... Y así se ve de noche. ¿Veis? Este es el misterio que tengo. Bueno, tengo otro que... Bastante grande. No es el misterio. Es un portal de Belén bastante grande. Pero últimamente no lo pongo. Aquí arriba tengo el nomito este. Y por ahí tengo esas dos bolsas. ¿Veis? En color verde. Y os voy a enseñar más o menos cómo va la maqueta. Mirad. Mi marido está haciendo lo que es la base. ¿Veis? Esto es como una pista. ¿Veis esto de aquí? ¿Qué hay por aquí? Es para... Como para esquiar. Y esta es la base. Por aquí hay como un túnel. Va a ir en dos niveles. ¿Vale? Por aquí va el túnel. Que lo he adornado ya. Para más o menos ver cómo queda. Me queda adornar ese también. Y esa parte de arriba. Uno de los niveles. Y aquí en esta parte de abajo irá otro. Este es el tren. Que lo hemos puesto así más o menos para... Aquí dentro. Como veis. También irán... Puesto... Le voy a poner hierbita. Y también unos... Unos abetos. ¿Veis? Porque se ve bastante. Entonces quiero ponerle algo más. Así que por ahora va así. Mirad cómo han quedado los arbolillos. ¿Veis? Este lo he adornado con unas perlitas que tenía. Y el acebo debajo lo he puesto aquí. Como veis. Del que compré en Tiger. Le he puesto también esta estrellita. Y este ya lo tenía del año pasado. Que le compré estas luces. Y la tengo siempre puesta en este. Que también le he comprado. Le he puesto, perdón. El acebo aquí debajo. Y... Ya os digo. Así lo he adornado. Y este tercero. Lo he adornado con esta estrella. Que es de brillantina en roja. Y los cascabelitos. Se los he pegado con silicona caliente. Los cascabelitos que compré en Tiger también. Que son dorados y plateados. Así que... Tengo todavía esto. Mirad ahora mismo como está todo. Porque... Hay un montón de piezas que tenemos que colocar. Y hay que terminar el poblado. Bueno. Pues ya os iré enseñando... Lo demás. ¿Vale? Mirad. Este es el tarro que os he enseñado en Carrefour. Mirad como ha quedado. Tengo, la verdad, ya casi la mitad. Con el corcho. Con los tapones de corcho que os he dicho. Y esta plantita que me la ha traído... Me la ha regalado mi consuedra. Que la he puesto aquí en... En la mesa de la cocina. Y... Mirad que mono queda así. Ahí tengo mi cartel de Coca-Cola. Que os lo voy a enseñar. No sé si alguna vez os lo he enseñado o he encendido. Lo voy a enseñar. Mirad. ¿Os gusta? A mí me gusta mucho, la verdad. Yo tenía muchas ganas de un cartel así. Mi marido me lo trajo. Y así tendría yo el rinconcito este para comer. Estas funditas que veis aquí. De esta silla. Que compré esta silla. Que tenía yo muchas ganas. Son, la verdad, muy cómodas. Entonces, estas son... De telita. De Ikea. Y la forré. Este... Este... Esta tela. El lavable. Y la forré yo. Así que yo creo que ha quedado bastante bien. Yo estoy contenta, desde luego. Así que... Mirad. Así queda más o menos. Bueno. Pues... Os voy a enseñar por último. El arbolito este que tengo aquí en la entrada. Para que veáis como... Estaba ya adornado. Pero le he puesto varias cosillas más. Como esta estrella que veis aquí. Este lazo con el cascabel. Y estas perlitas que no sé si la veis bien. ¿Veis? Estas perlitas que hay aquí. Las he puesto con silicona caliente. ¿La veis? Y aquí lleva... En estos... En estas cajas... Como de regalito. Le he puesto también un cascabel uno dorado. Y otro plateado. Y... Así quedaría el arbolillo. ¿Veis? Así tengo lo que es la entradita. Esto es un Papá Noel que ya os dije los otros días. Que lo tengo hace un montón de tiempo. Y esta velita... Tengo por ahí el otro candelabro. Que estoy terminando también. Porque le he puesto cuerda. De esta de yute. Por aquí. Le he hecho una lazada. Y tengo que poner... Eh... El otro candelabro que tengo ahí. Bueno. O portabela. No es un candelabro. Así que... Bueno. Pues hasta aquí el vlog de hoy. Pues muchísimas gracias por verme. Espero haberos entretenido un poquito. Por lo menos. Y... Como siempre os digo. Un beso grande. Y... Adiós. Conmigo.